Y sobre el Bohemia Mía Feeling Festival, que tendrá lugar del 21 al 23 de junio, estará contándonos hoy su presidenta y popular cantante, Osdalgia Lesmes. Muy buenas tardes, Rosalia. Muy buenas tardes, mi amor. ¿Cómo estás? Todo bien. Es un placer tenerla por acá, por el estudio. Bueno, el placer es mío que me hayan invitado y, por supuesto, la oportunidad de promocionar el Bohemia Mía Feeling Festival, un festival creado por mí hace ya tres años. Estamos en la tercera edición del festival y traemos de nuevo el concurso dentro del festival. El concurso para compositores, guitarristas, acompañantes e intérpretes, que ya están seleccionados los concursantes, porque previamente se hizo una convocatoria y ya finalmente hay 25 concursantes en las tres categorías, se van complementando unos con otros. Hay también concursantes que vienen de otras provincias, de Matanza, de Ciego de Ávila, de Cienfuegos, Villa Clara. O sea, estoy contenta porque también hemos alcanzado cierto nivel de promoción y se ha extendido un poquito más a otras provincias. Ya finalmente mañana, o sea, este viernes, mañana viernes 21 de junio, comenzará, será inaugurada la tercera edición del Bohemia Mía Feeling Festival. Vamos a mantener el Centro Cultural de Artex entre dos, que está en San Rafael, esquina de Aliano. Ahí va a suceder el concurso desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, será el horario del concurso, con un precio de ticket de 150 pesos cubano, para que todo el mundo pueda asistir, para mayores de 18 años también, para que todo el mundo lo sepa. Es Feeling, la descarga. Tenemos un jurado espectacular, Emilio Vega, Miguel Echevarría, Elcida González, Vidal Tarín, que son especialistas en el tema de Feeling. Luego, a partir de las 8 de la noche, comienza ya la temporada de los conciertos. Ahí, en Entre Dos, tenemos diferentes artistas. Tenemos a Pedro Calvo, el 21, inaugurando. Tenemos a Mónica Mesa, el 22. Y tenemos a Lely Rodríguez, el 23. También tenemos invitados para que asistan a otros artistas que no están dentro del marco del Feeling, pero también descargan a veces, ¿no?, como son Michael Blanco y El Noro. Vamos a tener también, mantener el Monseñor, que todo el mundo conoce el restaurante, que está en 21, esquina O, en El Vedado. Y allí tenemos cena-concierto, a las 8 de la noche en la entrada, por 300 pesos cubanos, y usted puede intentar ir por un concierto, desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, con una cena súper buena, de verdad. El Monseñor es un restaurante de, realmente, de una categoría especial. Muy lindo, se mantiene con ese aire también, como cuando cagaba Bola de Nieve, a piano. Y, bueno, ahí tendremos también la vertiente del Feeling ligado con la música clásica, en algunas ocasiones, con la música lírica, el canto lírico. Y, bueno, todo va a ser a piano, algunas cosas con guitarra y tal. Y, entonces, en la tercera locación, que iba a ser el Parque Fede del Valle, por las inclemencias del tiempo nos fuimos obligados a cambiar esa locación, porque, bueno, era al aire libre y tal, y no podemos hacerlo ahí, pero lo vamos a hacer, lo trasladamos para el Centro Cultural de Artex Arte Havana, que está en San Rafael, Skin Industria. Ahí mismo, igual, pueden entrar, está planito, entre dos queda Río con escalera, Arte Havana queda abajo, planito, y en Arte Havana los conciertos, o sea, empezará la entrada a las 4 de la tarde. Habrán dos descargas, una a las 6 de la tarde y otra a las 8 de la noche. El primero, ahora ya mañana, el 21 de junio, tendremos conciertos a las 6 de la tarde de Verónica Velázquez, y luego, aquí, una servidora, Osdalgía, que tendrá invitado a Elain, Elain Morales, y, por supuesto, también el Noro, que me dijo, voy para allá, voy a descargar. Así que vamos a hacer una descarga bastante especial. Tenemos, bueno, ya sábado y domingo, tenemos otros artistas, tenemos a Raúl Araujo, tenemos a Alejandro Padrón, tenemos a Zunil de Remigio, tendremos, bueno, varios artistas también que van a descargar. Y, por supuesto, yo los invito porque el Voy Me A Mía Feeling Festival es para que todas las personas se enamoren otra vez del feeling, para que conozcan a los jóvenes sobre el feeling. Y, sobre todo, para que los artistas que hacemos feeling, o los que normalmente no lo hacen, lo puedan expresar en ese marco, en el marco de este festival. Y, como dice su eslo, el feeling está en ti. El feeling está en ti. Y quiero agradecer, por supuesto, al Ministerio de Cultura, al Instituto Cubano de la Música, sin ellos no hubiera sido posible este festival, esta tercera edición. Y también agradecer al Comité Coenzador de Artex, Artex también, que sin ellos tampoco hubiera sido posible. Artex con todas sus agencias musicales y clave cubana, con los centros culturales de Artex, que son los que nos han puesto las locaciones. También a restaurantes de lujo de La Habana también, por el Monseñor. Y, por supuesto, a los patrocinadores, que son muy importantes, porque son los que mantienen, digamos, la objetividad cubana, como Habana Club o el RON de Cuba. Tenemos también alimentos y bebidas a estancia. Tenemos los portales. Y tenemos también Restaurante La Catedral, de aquí de Albedado. O sea, estoy muy contenta. Y, sobre todo, por los artistas que han aceptado estar con nosotros. Muchas gracias. Al público los espero mañana. Ya desde las 3 de la tarde estamos en el concurso Bué Mi Amida Feeling Festival. Tres días, con muchos horarios y una buena oferta. Bueno, muchísimas gracias, Josagia, por acompañarnos esta tarde aquí en el estudio. Un placer, señor. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Bueno, y Josagia lo decía, a partir de mañana estaremos disfrutando del Festival Bué Mi Amida Feeling Festival, del 21 al 23 de junio. Nosotros seguimos con más aquí en Streaming Cuba.